Con esta comisión lo que se está buscando es generar acciones, es brindar, es que la comisión tenga la facultad de hacer acciones que representen la atracción de inversión. Ahora, hay dos temas muy importantes, por un lado, para efecto empresarial, por un lado es atracción de inversión en energías que puedan disminuir los costos energéticos y por otro lado poder garantizar una suficiencia energética. Entonces, la idea de que estemos actuando en conjunto con gobierno federal, gobiernos municipales y gobierno estatal, por supuesto, junto con la academia y centros de investigación y los empresarios, es generar ideas para poder aprovechar todo el potencial energético solar que tiene Morelos y convertirlo en mejores costos para los empresarios y garantizar una suficiencia energética. Esto siempre con los lineamientos que hay dentro del gobierno federal en el tema de la energía.